A una mujer no le puede faltar amor porque es el motor que la mueve. Yo soy una persona muy observadora, que sobre todo soy una mujer que aprecia la vida. Me gustan las cosas que se ven hermosas. Para mí ha habido dos años que han cambiado mi vida. Y vivir en Inglaterra fue uno de ellos. Era la primera vez que salía de casa y que vivía en otro país. Yo estudié nutrición. Me di cuenta al regresar a mi país sobre ese problema tan grande que está teniendo México de sobrepeso y obesidad. Es importantísimo cuidar tus hábitos de alimentación. Porque con esto puedes llevar a tener una mejor calidad de vida, vivir por más tiempo, realizar tus actividades día a día. Yo empecé a nadar a la edad de cinco años. Estuve participando en competencias nacionales de natación y de polo acuático, lo cual me fascina. Me refugio. Siempre tomo un espacio para estar conmigo. Siempre es el mar. Estoy en un momento muy emotivo, muy apasionante de mi vida, ¿no? En el cual me enfrento a nuevas experiencias todos los días. Y la persona que me encaminó y que cuidó de mí durante diez años de mi vida o más fue mi abuela. Entonces, ella era feliz viendo lo que yo hacía y desafortunadamente ella falleció. Yo recuerdo que sacó una caja con un pequeño reloj de oro y fue como su herencia, ¿no? El regalo que ella quería hacerme para conservar toda la vida. Así es como mi amuleto de la buena suerte, ¿no? A mí me encantan los candelabros, los vestidos enormes, elegantes. Te puedo decir que ser una Miss no es nada fácil. Requiere de mucha fortaleza, de entrenar todos los días, de prepararte. Estoy segura de que voy a llevar la tercera corona de Miss Universo a México.